Vamos con Linocha que ya le vieron el rostro ¡Irocha el sofoque! Mi amor, ahora con un tema nuevo ¡Ay, qué rico! ¡Promete excitante! ¡Y el levantador! Con unas letras que ni Anthony Ríos en sus mejores épocas Mi amor, mira, ni Anthony Ríos, ni Guasombrador Ni Ramón Orlando Esas letras tan inspiradoras, tan emocionantes que ha sacado Linocha el sofoque ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Bajo a boca ¿Quieres escuchar el bajo a boca? Yo quiero escuchar Linocha Y miren que está acabando de ir con Chile Yo tenía pila de tiempo que no hacía una chelcha así Pero me salió hoy con F1 y dice así Tú eres una tipa demasiado loca Pero tú bajo a boca a mi madre loca Y yo estoy en mi momento vacilando Dime tú que es lo que tú dices Nos fuimos con Dios Para mí fue que él no lo escribió bien Ahora se ha limpiado Entonces esta poesía Ahora vamos con la imagen Porque es verdad que se puso unos dientes bonitos Y nada de pa' cuando Pero es que la letra Es que la música urbana Por Dios que jamás me va a gustar Pero lo que es Esa canción me recuerda a la que dice Bueno no sé por pronunciar Tengo un bajo a hierba encima No 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 Una de este señor Énfase mil virtudes ¿Cuál? Lararero Tú eres una Lararero Son las cuatro Son las cuatro Y hoy por hoy Se odian y se detestan Eso es muy común Va a estar sabroso Son diecisiete personas Vamos a una pausa ¡Guau! ¡Guau! Pero es que está ¡Guau!